El día de hoy chavos comenzamos con una nueva historia El día de hoy comenzamos con un nuevo juego en el canal Sean todos bienvenidos a GTA V ¡Dale! ¡Hola a todos amigos! Bienvenidos por primera vez a GTA V Bienvenidos a un episodio que espero que lo vayan a disfrutar un montón El día de hoy les traigo un episodio bastante divertido, podría decirlo yo El día de hoy vamos a ir en casa del casa con mi negrito favorito Ah, pero qué bonito, qué bonito que es Frankie Vamos a ir en la casa de nuestro primer casa Sé que es como una combinación de cosas bastante extrañas Pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Así que primero, lo primero vamos a marcar la carretera en donde está nuestro bonito casa Porque si no, no sé cómo vamos a llegar, ¿sabes? Yo es que no me sé mucho el mapa Así que, negrito, vamos por eso Y después vamos por un pollito si gustas ¡Ajue! ¿Qué, what the fuck? Este carro tiene los frenos más asquerosos del universo, ¿eh? O sea, le apreté como 20 metros antes de que frenara Y jamás freno Es una cosa increíble, ¿verdad? O sea, y bueno, si ven que conduzco un poquillo mal Pues es porque estoy con el teclado, ¿va? No es excusa ¡Quítate! No, Tonya, no voy a ir contigo En serio, eres la mujer más asquerosa Que he conocido en my life En serio, quíteme eso de ahí La verdad yo no tengo ni idea Si vamos a conseguir esto el día de hoy La verdad es que Lo del casa Creo que en todas las veces que llevo jugando Al GTA V me ha salido unas dos veces Y lo he intentado como 50 Nada más dejo el dato Ahí lo pongo Ok, perfecto Estamos a punto de llegar a la parte donde está nuestro casa Así que vamos en casa de nuestro bonito casa Y espero que esto lo consigamos En el primer episodio de GTA V Estaría muy bien poder la verdad conseguir esto Espero que, no sé, que esto les vaya a gustar chavos Porque si les gusta Lo seguiremos haciendo muy seguido Así que nos callamos Y vamos en casa de nuestro casa Ok, estamos listos Estamos de a colina abajo Para ver si esto lo podemos conseguir Concéntrate Lupe Concéntrate porque además estás con el peor carro del universo Vamos a ello Que casi me chocan Cálmate Vamos a ello Lupe Yo sé que lo puedes conseguir Si no hay más Eh, tiempo Dejámonos de tonterías Estamos a punto de llegar A la parte de nuestra casa Nos concentramos Cálmate un poco Relaja las tetillas Y vamos a ver Aquí está el santo Lo tenemos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ok, lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Esto es la primera vez que lo hago Así que Vamos a ver si lo conseguimos Vamos, vamos Que tenemos que conseguir esto Ok, ya están viniendo por mí O sea, acabo de entrar Y ya están aquí todo el ejército Sabes lo que A ver Aquí hay una casa Perfecto Quédate Uy, 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 uy ¿Dónde hay otra casa? ¿Dónde hay otra casa? Aquí hay uno, aquí hay uno No, pero están todos aquí Dios mío No No pasa nada Primer intento Y míralo Pero qué bonito Pero qué bonito Ahí con sus golpes En la caída Pero Qué bonito eres Franklin En serio Qué, qué Qué carito Mira Uy, uy, uy Corre, corre por ese carro Corre por ese carro De por sí tú eres Tú eres negrito Y tú Sueles robar Ok Uy, uy, uy Espera, no No, no, no Este es mío Este es mío Este es mío Este es mío Perdón Me está persiguiendo todavía este Corre What the fuck Ese quiere venganza Ok, ahora sí, chavos Tenemos que conseguirlo Ahora sí Porque tenemos ya El carro en condiciones Ya El carro en condiciones Así que yo creo que Ahorita Sí lo conseguimos Bueno Eso espero, ¿no? Si no sale Pues Pues ya qué, ¿no? Ok Estamos de nuevo Colina abajo Para intentar conseguir Nuestro bonito casa Tenemos el coche En condiciones Tenemos todo Si esta vez no lo consigo Y veo que llegamos A una cantidad de likes Muy grande Lo intentaré Para la próxima Y además Haremos otra cosa Muy, muy graciosa Para el próximo episodio Que ya la tengo lista O sea Tengo aquí todo listo Es que Todo, todo está listo Tengo a mi negrito Tengo mi coche Y tengo Un pollo para él Acabando la misión Vamos allá Dale, 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 dale Esta vez lo conseguimos Esta vez En serio que lo conseguimos Vamos a ello Por favor, consíguelo Franklin Porque si no lo conseguimos Quedamos mal Con nuestro público ¿Sabes? Quedamos mal Con la people Y ese No No es No es el chiste Así que vamos Ya tenemos Tenemos la 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 velocidad suficiente ¿Vale? O sea A ver, vamos a ello Bien, perfecto Aquí está la colinita Pasamos Uy, uy, uy Pensé que iba a explotar esto Pensé que iba a explotar Perfecto Ya pasamos Ok Este carro es un poco más rápido Así que a ver si podemos conseguir el casa En un tiempo más corto A ver Por aquí Perfecto Te lo juro que no veo nada O sea, soy la persona Más cega del universo Aquí hay un casa Aquí hay un casa En serio A ver, aquí hay otro, ¿no? No Adentro Adentro hay uno Ok, perfecto Había un casa afuera Yo no sé por qué estaba un casa ahí afuera Pero bueno Vamos a ello Lo conseguimos, chavos Esta vez lo conseguimos Vamos, vamos Por favor, tenemos que sacar el casa De, de, de esta, de esta cosa Ok, súbete, súbete Rápido, rápido, rápido Rápido Lo conseguimos Lo conseguimos, chavos En serio Esta vez lo conseguimos No ¿Por qué Te atraviesas? ¿Por qué ¿Por qué no piensas En tu familia? Te juro En serio Que yo no entiendo ¿Por qué La gente En el Gente Te lo juro Yo no sé ¿Por qué la gente En el GTA Siempre se te atraviesan? O sea Yo no sé Si no piensan Que eso puede Explotar O que se pueden Morir O sea Por favor Es increíble Y bueno Chavos Hasta aquí dejamos El episodio De GTA V Subidos En el Trenecillo Chucu Chucu Bueno Chavos Espero que este episodio Les haya gustado muchísimo Recuerden Que si esto De GTA V Les agrada un montón Pues puedo subirlo Muchísimas más veces Al canal Y obviamente Mañana estamos de vuelta Con un video de Geometrías Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye Despídete Frankly No quieren Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye Dale loco Bájate Ah no pasó nada Increíble Es Superman Yo me voy a la vida cuid Es Cuid Gracias por ver el video.